Y si más una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Nelly Honorio Que estás haciendo Sonido Scorpio Scorpio Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí